El colchón ha comenzado. ¡Colpégalos! Fue en el pasaje 28 de julio con Villa El Paraíso. Se recibió la llamada de auxilio a una vecina desesperada y de ahí continuaron porque en un segundo piso del mismo callejón se registraba un incendio. Nosotros al llegar a Constataria llevamos conjuntamente con los bomberos. Y como podrás ver en imágenes, hemos estado apoyando ya que los bomberos carecen de efectivos. Tuvimos que apoyar en todo momento. ¿Por qué? Porque el incendio se registraba como era un pasaje junto a los postes de electricidad. Entonces teníamos que tener cuidado y la caja principal de luz estaba que se mojaba. Al parecer habría sido por un descuido de una niña que había estado jugando en el segundo piso. ¿No estaba la mamá o cómo se registra la luz? No se encontraban, lo que manifiestan los vecinos no se encontraban. Se ha sacado a dos niñas, un poco que habían inhalado el humo. Ya de todos modos se las iba a llevar al hospital por ver por su salud. Ya no se registraron otras víctimas. La mascota también de la casa, una gata con sus tres crías. Se logró sacar que también cuando llegó la mamá lo primero que pidió. ¿Cuántos daños materiales? Materiales sí ha habido. Total, total. El segundo piso se ha quemado con ayuda de todos los vecinos, como podrás ver ahí. Se pudo ingresar por la otra parte del techo, la parte del frente, para poder así tumbar la pared que era de madera. Y también había bastante material inflamable. Entonces eso es lo que ha avivado el fuego. En el primer piso sí todo ha quedado mojado, pero en el segundo sí quedó destruido todo. ¿Y las niñas de cuántos años aproximadamente? Son menores de edad. Una tiene siete años y la otra es menor. Ya la hemos sacado nomás, es la primera que hemos visto, antes que se expanda. ¿Por qué? Porque como es un callejón, las casas están juntas. Entonces antes que se expandan, la prioridad fue eso, salvaguardar la vida de ellas y que no se expanda más. Entonces las recomendaciones para estos días de fiesta es no descuidar a sus niños. Mire lo que puede pasar y puede tener víctimas que lamentar.